bienvenidos a un nuevo vídeo de fiatisti ya estamos a un paso de los 300 suscriptores así que que esperas dale al botón rojo de suscribirse y forma parte de la familia de los fanáticos de fiat y estelantis no olvides darle me gusta el vídeo y activa la campanita para recibir las notificaciones de youtube sigue a fiatisti en las redes sociales el embajador de la marca del tridente y estrella de la cocina italiana máximo votura ha recibido una versión muy especial de la macerati levante gracias al programa de personalización macerati fuori serie esta versión única de la macerati trofeo con su v8 de 580 caballos de fuerza está pintada en blue stradale y tiene una explosión de colores en el frontal las aberturas de las ruedas y en los insertos interiores y la consola central para máximo votura la experiencia de manejar fuera de la carretera es como pintar de allí la idea de que el modelo estuviera salpicado de colores dando la impresión de movimiento incluso estando detenido y quedando como muestra del uso dado mientras pintaba nuevas rutas y experiencias este proyecto único es una muestra más de las capacidades del programa macerati fuori serie para crear automóviles que se adapten como un guante a la personalidad de sus dueños ofreciendo una hoja en blanco para materializar esa visión única son tres los paquetes de personalización básicos ofrecidos por el programa corse única y futura pero que no son más que la entrada a un mundo de creatividad sin límites para personalizar a la ghibli levante y cuatro portes e incluso a la poderosa mc20 además de ofrecer el nivel sartoria que permite atender a requerimientos a la medida por parte de los clientes la personalización es un aspecto que está demostrando ser muy lucrativo para las marcas de lujo y macerati no podía ser menos demostrando con cada creación la capacidad y maestría italiana para dar como resultado los automóviles y sube más exuberantes del mercado y a ustedes amigos de fiatisti como les gustaría personalizar su macerati para que refleje su personalidad y así llegamos al final de este vídeo de nuevo estamos a nada de los 300 suscriptores y este viaje en youtube no sería posible sin el apoyo de todos ustedes así que si has llegado hasta aquí y aún no lo has hecho te invito a suscribirte a activar la campanita de las notificaciones de youtube a darle me gusta este vídeo y seguirme en las redes sociales y nos vemos en una próxima entrega y